DJ Trigo Mix DJ Trigo Mix Y que me gustaras tanto como pa' andarte rogando Te mintió el que dijo que te sigo amando No te dijo que ahora tengo mil amores Y que con una botella me olvidé lo pasado La verdad sin tu presencia me siento más relajado Desde que te fuiste soy afortunado Cuando se me da la gana amanezco en otra cama Siempre bien acompañado Ahora no eres tú, soy yo El que no quiere saber nada de ti Ya se me olvidó la forma en que besabas No te extraño para nada, viví, déjame vivir No doy ni una explicación Cuando no llego a mi casa ni a dormir Tan bonita y me saliste tan corriente Y ya viste que caliente pudo olvidarme de ti Me enteré que andas toda desesperada Queriendo saber de mí Y las veces que te hice mía Nadie te las quitará, mija Estito a tu arruino, Junior Ahora no eres tú, soy yo El que no quiere saber nada de ti Y ya se me olvidó la forma en que besabas No te extraño para nada, viví, déjame vivir No doy ni una explicación Cuando no llego a mi casa ni a dormir Tan bonita y me saliste tan corriente Y ya viste que caliente pudo olvidarme de ti Me enteré que andas toda desesperada Queriendo saber de mí Acá andamos grabando unos visitos en vivo Esto que se llama ¿Qué tanto sentito? A ver si les gusta, dice Yo sé que fallé y no digo nada Malinterpreté en las tus miradas Y me enredé con tus palabras No vuelve a pasar Solo no baje la guardia Tú dices que no, yo suelto la carcajada Tú dices jamás, yo pienso en mañana Tú no te preocupes, tú tenme confianza Que pueda pasar Que amanezca en tu cama Me comeré a tuna Aunque me espinen los hijos Volveré a besar tu boca Me lo piden tus ojitos Entonces no te salva nadie Y si ahorita te lo digo Yo estoy haciendo la idea Que tanto es tantito Tú dices que no, yo suelto la carcajada Tú dices jamás, yo pienso en mañana Tú no te preocupes Tú tenme confianza Que pueda pasar Que amanezca en tu cama Me comeré a tuna Aunque me espinen los hijos Tú no te preocupes, tú tenme confianza Que no, yo suelto la carcajada DJ Tricomix DJ Tricomix Que bonito es vivir como yo vivo Disfrutar de los placeres Rodeado de mis amigos Y enredarme los brazos de una dama Disfrutar de sus caricias Son cosas que nunca olvido Y que escuenen las notas en mi acordeón Pa' cantarles un corrido una canción Y con una bucanita con grander Vamos a entrar en calor Música 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 Te voy a hablar con la verdad No extraño para nadar tus caricias Mi corazón no pudo superar No se acordaba ya de tu partida No se lo que vistes en él Yo te juré que te abandonaría Para ti fueron palabras de ardor Y ahora quieres regresar a mi vida Perdóname mi amor Pero no solo por andar curando tus heridas Y la verdad es que si me muero por verte Pero arrastrándote en la calle por un beso Me prometiste nunca extrañarías mis besos Y ahora me lloras porque quieres mi regreso Y hablando en serio la verdad Que si quisieras Mira que toda tu vida sea un gran fracaso Te vas a quedar esperándome en tus brazos Y buena suerte con que encuentres a otro vato Que te quiera igual que yo Y la verdad es que si me muero por verte Pero arrastrándote en la calle por un beso Me prometiste nunca extrañarías mis besos Y ahora me lloras porque quieres mi regreso Y hablando en serio la verdad Que si quisieras Mira que toda tu vida sea un gran fracaso Te vas a quedar esperándome en tus brazos Y buena suerte con que encuentres a otro vato Que te quiera igual que yo Que no te acuerdas Que fuiste tú la que confiesa me buscabas Yo ni siquiera te dirige la mirada Y ahora resulta que yo era el que te rogaba Que estoy clavado Y que te busco eso de que andas diciendo Y no lo niego de que me encanta tu cuerpo Pero de eso que te quiera está muy lejos Si buscaste a otro Pues que felicidad Espero me superes y que me dejes en paz El gusto que me queda que en tu cuento fue al revés Tú sigues bien prendida y yo pensando en la nex Y a verdad no lo niego contigo me divertí Más luego me di cuenta que no eras para mí Aquí te rompe un bote y ya saqué la conclusión Borró ni cuenta nueva fuiste otra del montón Y si Es Tito Torvino Junio Si buscaste a otro Pues que felicidad Espero me superes y que me dejes en paz El gusto que me queda que en tu cuento fue al revés Tú sigues bien prendida y yo pensando en la nex La verdad no lo niego contigo me divertí Más luego me di cuenta que no eras para mí Aquí te rompe un bote y ya saqué la conclusión Borró ni cuenta nueva fuiste otra del montón D.J. Dingo Mex Mex